Hola amiguitas, amiguitos, miren, hoy les voy a enseñar cómo preparar un agua fresca de papaya. Mire, hoy que ya empezaron a hacer las calores, hay que refrescarse con una agua de papaya y así les voy a ir mostrando las aguas que yo sé hacer. Ok, hoy les voy a mostrar esa de la de papaya. Ya tengo aquí el agua, miren, ya le eché el azúcar que también lo dejé remojando y el agua ya está listo ahí. Ahorita les voy a enseñar cómo prepararlo. Miren, primero voy a empezar pelándolo con mi pelador, miren, así. Miren, amiguitas, así yo lo pelo con el pelador, se me hace más fácil. Y ustedes también, si van a hacer su agua fresca y compran la papaya, ustedes lleguen al del supermercado y métanlo a la nevera, al refrigerador, para que se enfríe la papaya y el agua también póngalo a la nevera para que se enfríe. Entonces, cuando usted ya lo va a hacer, el azúcar también ya lo puso a remojar, ya está disuelto y la papaya también está frío, porque si lo hace caliente la papaya, el agua se les va a echar a perder rápido. Y así no, porque si ustedes lo hacen de un día al otro día, todavía está bien, porque si no, entonces la papaya se echa a perder con el agua fría y la papaya caliente. Miren, miren, así, y luego ya hay que partirlo, quitarle la semilla y limpiarlo para que esté, picarlo para el agua fresca. Ok, ya lo tenemos limpio, miren las dos papayitas, porque no encontré una grande, entonces por eso compré dos. Ahora lo voy a picar, picadito en pequeños trocitos, miren. Así le cortan y a donde esté muy grueso, cortale dos veces por la, por el medio. Y donde está más delgadito, pues ya nada más tres o dos, ahí como ustedes vayan viendo. Ok, amiguitas, amiguitos, miren, ya lo terminé de picar pequeñitos. Miren, todo así lo piqué pequeñito para que no sean muy grandes ahí en el agua fresca. Y también el azúcar, pues le tire, la papaya suelte el sabor y el azúcar también le penetre la papaya. Si es que no está dulce, estas papayitas estaban chiquitos, pero sí tienen sabor y están dulces. Entonces, miren, ya casi lo voy terminando. Miren, así le cortan una vez y luego le dan otra, miren, para que queden chiquitas. Y luego, así lo hacen lo mismo que estoy haciendo. Porque yo me gusta el agua fresca hecho en casa así. Y así es de negocios, en partes lo muelen y ya porque no pueden estar haciendo eso. Pero miren, si es hecho en casa, hay que hacerlo así. Miren, qué rica. Ahorita van a ver, ya lo voy a vaciar aquí todo y ya el azúcar tiene. Y después les muestro. Miren, le voy a poner un poco de hielo porque está fría el agua. Y como yo no me gusta echarle todo, porque entonces cuando usted lo sirve ya no tiene hielos. Yo le echo un poco y después cuando yo voy sirviendo, le voy poniendo el hielo. Miren, ya le vamos a echar la papaya para que esté. Vayamos revolviendo ya. Bien, mezclarlo. Miren, ya está lista el agua fresca que vamos a tomar. Y ya si ustedes quieren molerlo un poquito para que le dé más color y sabor, también lo pueden moler. Pero no todo, miren. Así. Ok, amiguitas, amiguitos. Miren, ya está listo el agua fresca. Yo me gusta así, miren. Como del mercado, un agua fresca. Y si les gustó este video, regálenme un like. Compartan con sus amigos, compañeros, amistades. Y este, para todos ustedes, les mando un saludo. Y a las amiguitas, amiguitos. Ok, bye.